Soy vida, soy mapuche, soy trabajadora, soy empresaria, soy familia, soy comunicadora, soy rockera, soy mamá, soy locutora, soy alcaldesa. Las quiero invitar a una fiesta preparada especialmente para nosotras, las mujeres, del 6 al 9 de marzo, en el Amfiteatro del Parque Bustamante, haremos la feria Soy Mujer. Soy mujer, 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 soy mujer. Expo Soy Mujer, un encuentro para nosotras. Amfiteatro Parque Bustamante, desde el 6 al 9 de marzo.